¡Vuelan! ¡Vuelan! ¿Cuántos llevas? Cuatro. Cuatro. ¿Los cuatro números? No, él no... ¿Ese es como el cuello a Lowe? Yo lo pido. Yo lo pido primero. Yo lo pido primero. ¿No? Nada, nada, nada. Si no me tiras, no te pido el día. No te pido el día. No te pido el día. Ahora tengo seis meses ahí. ¿Tú cuánto? No te pido el día. Si no me tiras, no te pido el día. ¿No te pido el día? ¿No te pido el día? No te pido el día. Me lo pido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.